El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, informó que el 23 de enero los restos mortales de Fabricio Ojeda serán trasladados en una movilización que partirá desde el Cementerio del Este hasta el Panteón Nacional. Cabello aseguró que debido al desacato de la Asamblea Nacional, el primer mandatario decretará en Gaceta el traslado, desestimó las marchas convocadas por la oposición para esa fecha y afirmó que el oficialismo se movilizará en todo el país. El 23 de enero estaremos nosotros en las calles, con seguridad estarán las fuerzas revolucionarias nuevamente defendiendo la revolución. Hemos hecho esfuerzos para que la oposición venezolana, pseudo-democrática, esa que anda por allí, entienda que no nos vamos a dejar tumbar. Le hemos dicho de las mil maneras posibles que no nos vamos a dejar tumbar. Y no dejarnos tumbar significa defender esta constitución, cueste lo que cueste. Así como Fabricio lo hizo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. El presidente Nicolás Maduro ha informado, luego de nuestra solicitud, que no esperemos mucho, que de manera inmediata, de manera inmediata, y que para este 23 de enero nosotros acompañemos a Fabricio Ojeda, desde el cementerio hasta el Panteón Nacional, para ser recordados como unos héroes y mártires del movimiento revolucionario venezolano. También se refirió a la exigencia de la oposición de una fecha para las elecciones regionales y municipales. Todo está retardado por culpa de la oposición venezolana, que se inventó un referéndum, que ellos sabían que no había, paralizó al CNE, porque el CNE tenía que disponer todo para el referéndum. Ahora, esa derecha venezolana vuelve otra vez a sus cartas, ¿no? La carta de las elecciones y la carta de la conspiración. Aquí no va a haber ni elecciones generales, aquí no va a haber ni renuncia al presidente, aquí no va a haber ni abandono del cargo, aquí lo que va a haber es revolución. Cabello aseguró que no permitirán que se altere la paz y sostuvo que el comando antigolpe estaba pegado a la ley. Cabello aseguró que no permitía que se altere la paz y sostuvo que el demor floccionario venezolana.